ah, todavía no flotó eh? ah, no, no, no eh, cuidado que la pago en el verso ¿ahí de? eh, venga, así, por ejemplo vamos a tocar la brisa ¿cúe? si tiene que volgar, si es el segundo no, vamos a volar un segundo que se va a volar un segundo ahora, por favor abadrime 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 ¡Pues, aquí se ve lo que se está grabando! ¿Por qué lo están grabando? ¡La nave! ¡La nave lo puedo escuchar! ¡Uff!